Hay malestar entre vecinos que habitan cerca del túnel de la Loma Larga, precisamente del lado de Monterrey. El riesgo es latente para vecinos de la calle Castelar en Monterrey. Es en la colonia Independencia donde habitantes carecen de banquetas para transitar hacia sus hogares, luego de habilitar el sentido de circulación de poniente a oriente sobre esta calle. Con cuatro meses de retraso, este lunes fue abierta la circulación con la conexión vial del túnel de la Loma Larga con Morón Esprieto, misma que afecta directamente a vecinos, peatones y automovilistas ante la falta de espacio para banquetas y carriles amplios. Uno no puede ni salir aquí a la orilla porque pasan los carros bien cerquita. Ahí donde tú estás, pasan los carros aquí bien pegaditos y uno no puede ni salir. ¿El riesgo de caminar aquí sin banqueta? Pues está peligroso, fíjese que sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Cómo ve de que lo hayan dejado sin banqueta? Pues está muy mal porque hubiera quedado una banqueta. ¿Siempre pasa por aquí? Sí. ¿Y ahora tiene que arriesgar su vida? Sí. ¿Más difícil? Sí, cómo no. Es así como una alternativa vial atacó toda tranquilidad e incluso seguridad de vecinos de la calle Castelar, algunos de ellos con incluso 40 años de habitar aquí en la colonia Independencia. Tal es el caso de don José, quien desde hace más de 40 años habita en esta calle y que al igual que sus vecinos, asegura no haber sido notificado de la adecuación. ¿No los consultaron antes? No, para nada. No quiera vinieron a preguntar ni a decir lo que iban a hacer, nada más vinieron y se dio su... ¿Amanecieron con la sorpresa? Sí, nada más vino un tránsito porque mi papá paraba aquí la camioneta por la niña y vino el tránsito que movía el vehículo que porque le estaba obstruyendo la vialidad. El problema se agrava en casos especiales. Pues bueno, yo tengo una hermana discapacitada y a veces la tiene que llevar mi mamá a consultas o algo y pues la verdad no puede ni salir con la silla de ruedas, la camioneta la tiene que parar allá de aquel lado. ¿Cómo le hacen para cruzarla antes de que venga algún vehículo? Pues uno tiene que darse su modo para cruzarse porque a veces ni siquiera se detienen. Este paso vehicular a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende desfogar la vialidad que se dirige del túnel de la Loma Larga hacia Morón Esprieto a través de un enlace por las calles Castelar y Pío X. Esta problemática también se registra sobre la calle Pedro Martínez a la altura del puente que conduce la circulación hacia los carriles express de Avenida Constitución donde el poco espacio incomoda y pone en riesgo a vecinos de la zona. Con imágenes de Javier González, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.